Tempestad Cumbia, cumbia de tambores, sangre de los negros que sudan sus manos Tiene sabor de alegría y lamento triste, sabor colombiano Me voy para Veracruz con mi morena, con esta cumbia sabrosa de mi tierra Me voy para Veracruz con mi morena, a México tierra de la primavera Cumbia para la ranchera Ahí va la cumbia, pa' que la goce morena Por ahí es, por ahí es, saborcito Cumbia con sabor costeño, que tiene dulzura para sus hermanos Tema de mi tierra bella, que brinda con gusto para sus paisanos Me voy para Veracruz con mi morena, con esta cumbia sabrosa de mi tierra Me voy para Veracruz con mi morena Oye mexicanita, goce esta cumbia para ti solita ¡Vaya mexicanita, goce esta cumbia de tambores! ¡Viva! 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 Gracias por ver el video.